Mitología griega. Introducción a la mitología y el origen del hombre en la mitología griega. Hola, en este video vas a ver un breve contexto de la mitología griega y de sus personajes que te va a permitir comprender con mayor profundidad y amplitud los siguientes videos en los que se tratarán con un mayor lujo de detalles cada uno de los aspectos que de manera breve se explican en este video. El ser humano a lo largo de la historia puede ser definido como un ser simbólico por naturaleza y es precisamente en el ámbito del simbolismo donde se manifiesta la capacidad para construir concepciones capaces de trascender su propia existencia física para de esta manera asumir la existencia de un mundo inmaterial paralelo e interactuante, el cual a través del uso de la razón y de la inteligencia sirve como plataforma donde poder encontrar respuestas y explicaciones al universo que lo rodea. Es así como la mitología en tanto un espacio idóneo de explicación de lo sobrenatural ha estado y sigue estando presente en el imaginario, tanto individual como colectivo, de todas las culturas. Los mitos, al igual que los seres mitológicos suponen las respuestas a las interrogantes más profundas del ser humano sobre los misterios que encierra su propia existencia y su papel en el universo como ser vivo pensante. Todos los grupos humanos desde la prehistoria fueron desarrollando diferentes niveles de explicación acerca de los fenómenos naturales de los que eran testigos en una fuerte asociación entre su mundo conocido de cosas, animales, manifestaciones de la naturaleza y recuerdos colectivos transmitidos de generación en generación con un mundo imaginario, aportándoles con la palabra a través del discurso la capacidad de reproducirse, de trasladarse en el tiempo y de generar bienes o males. Mediante la intervención directa o indirecta de seres sobrenaturales semejantes a los seres humanos, si bien con habilidades y destrezas superiores, también con las mismas virtudes y defectos en un grado superlativo y con facultades mágicas. En lo que respecta al desarrollo mitológico de los griegos, es importante apuntar que no es radicalmente nuevo o diferente a lo anterior, como tampoco tienen una mayor originalidad respecto a los andamiajes mitológicos precedentes desarrollados por otras culturas. Los griegos en su comprensión mitológica buscan explicaciones a los fenómenos naturales que se suceden cotidianamente como rayos, tormentas, la noche, la luna, al igual que buscaban explicación acerca del sentido de su existencia, la muerte y el más allá. Precisamente estos interrogantes son los que buscan resolver a través de su mitología. La estructura mítica griega tiene su base en la sistematización de la tradición oral realizada por Homero y Hesiodo hacia el siglo XII a.C. Este constructo mitológico tiene la particularidad de estar desarrollado en un complejo esquema de relaciones, en la que los mismos dioses se relacionan entre sí, pero también con los hombres, en un escenario capaz de explicar el todo y todo lo que sucede en el mundo. Comencemos con los orígenes del mundo y de los hombres. El origen del mundo, la tierra, el cielo, los océanos, los cuerpos celestes, particularmente el sol y la luna, etc. Al igual que las circunstancias que envuelven la vida de los seres humanos, supusieron las primeras y principales cuestiones que necesitaban de una explicación. La simple observación de la existencia de un orden dotado de cierta lógica en determinados patrones de la naturaleza, llevó a concebir la idea opuesta, esto es, la previa existencia del caos como principio, se trata del estado primordial, un espacio ilimitado donde la materia se encuentra en estado inerte y totalmente desorganizado. En este sentido la visión de Hesiodo sugería que podía representar la materia sin forma y espacio infinito. Se trataba de un vacío primordial, del que todo fue creado, incluido el universo y los dioses griegos. Según Hesiodo, el caos también era un lugar lejano, subterráneo y sombrío. Del caos surgió Gea, como el eterno e inquebrantable sustento de todas las cosas, diosa de la tierra. Y Eros, príncipe del amor y de la creación, símbolo de la fuerza de atracción que lleva a los elementos a unirse para engendrar la vida. En el génesis de la mitología griega, al contrario de la concepción hebrea de la Biblia, la creación no es resultado de la voluntad de un único Dios superior, sino que lo es de la unión de todos los seres bajo la influencia del amor, representado en Eros. Sin ayuda masculina, Gea dio a luz a Urano que es el cielo estrellado, morada de los inmortales, quien la fertilizó. De tal manera que Urano era hijo y esposo de Gea, la madre tierra. De esta unión nacieron primero los titanes, los cuales a continuación se detallan. Océano, era el titán del océano y todos los cuerpos de agua salada. Con Tetis, fue padre de las Oceanides, las 3.000 ninfas del mar. Tetis, diosa del agua, y en especial del agua dulce. Zeo o Polo, representaba las estrellas, en especial, la del norte. Con Febe tuvo Asteria, Leto y Lelanto. Crío, con la titán y de Uribia fue padre de Persis, Palas y Astreo. Se lo conocía como el dios del rebaño. Hiperión, representaba a la luz del alba y era el dios de la observación. Japeto, padre de Prometeo, Atlas, Menecio y Epimeteo. Thea, diosa de la vista. Rea, diosa de la fertilidad y la maternidad. Junto a Crono, tuvo a varios dioses olímpicos. Temis, representaba la justicia y el orden. Memosine, representaba la memoria. Con Zeus tuvo a las musas. Cronos, representaba la personificación del tiempo. Era el titán principal y más joven de la primera generación, tras derrocar a su padre Urano y castrarlo. Se le representaba con una os. Fue padre de Zeus, Deméter, Hera, Poseidón, Hades y Estia. Para saber más detalladamente sobre estos personajes, los titanes y titánides de primera y segunda generación de la mitología griega, visita los vídeos en mi canal. Te va a encantar. Tras el nacimiento de Cronos, Gea y Urano decretaron que no nacerían más titanes, de forma que siguieron los cíclopes, seres de un solo ojo, y también los hecatónquiros o sentimanos, dotados de un cuerpo enorme con 50 cabezas y 100 brazos, verdaderos demonios de la oscuridad, que entran en combate con su padre Urano, quien los arroja a las entrañas de la tierra. Entonces, Gea enfurecida con la brutal acción de Urano sobre sus hijos acude a su hijo Cronos en busca de ayuda, quien podrá fin al reino de Urano. Cronos, según Hesiodo, era el más joven y demente retorcida, el más terrible de los hijos de Gea, quien dando respuesta a las quejas de su madre Gea, castró a su padre y se convirtió en el gobernante de los dioses con su hermana y esposa Rea como consorte y los otros titanes como su corte. Rea era una divinidad de las cavernas y las montañas, murallas y fortalezas, de la naturaleza y los animales. Generalmente la tradición griega señala que, de esta castración, surgió Afrodita, emergida del mar, tras caer los testículos de su padre sobre el océano. También del caos surgió Erebo, dios primordial y personificación de la oscuridad y la sombra, que llenaba todos los rincones y agujeros del mundo, y también surgió Nix, la diosa de la noche. Nix, la noche, con su hermano Erebo, la oscuridad, concibió a una pareja de dioses primordiales, Éter, el puro brillo y la luminosidad, y Hemera, que representaba el día. Gea y sus descendientes dieron a luz además a una enorme cantidad de divinidades que personifican múltiples fuerzas naturales, entre las que destacan. Sanetas, la muerte. Hypnos, el sueño y los sueños. Némesis, la venganza, la vejez, la discordia, el fraude. Así como muchas otras alegorías, las cuales serán tratadas en detalle en los siguientes vídeos en este canal. Crono se une a su hermana Rea, y engendra a Hera, quien es la esposa y hermana de Zeus, conocida por su naturaleza violenta y vengativa, principalmente contra las amantes y la descendencia de Zeus, pero también contra los mortales con los que se cruzaba. Hades, es el hijo varón mayor y el dios del inframundo. En los antiguos mitos griegos, el reino de Hades es la neblinosa y sombría morada de los muertos, también llamada Erebo, a la que iban todos los mortales. Poseidón, es el dios de los mares, agitador de la tierra y de los terremotos en la mitología griega. En su aspecto benigno, Poseidón se concebía creando nuevas islas y ofreciendo mares en calma. Cuando se enfadaba o era ignorado, agrietaba el suelo con su tridente y provocaba inundaciones, terremotos, hundimientos y naufragios. Zeus, el rey de los dioses y de los hombres que gobierna a los dioses del Olimpo como un padre a una familia, es el dios del cielo y el trueno y por ende de la energía. Es conocido por sus numerosas aventuras y amantes, fruto de las cuales nacieron muchas deidades y héroes, incluyendo. Atenea, es la diosa de la guerra, la civilización, la sabiduría, la razón, la inteligencia, la estrategia en combate, la victoria, las ciencias, la artesanía, la industria, los inventos, las artes, los oficios, la navegación, los héroes, la fuerza, el valor, la protección, la ciudad-estado, la educación, la justicia, la ley y la habilidad. Apolo, el dios de las artes, del arco y la flecha, que amenazaba o protegía desde lo alto de los cielos, siendo identificado con la luz de la verdad. Es el dios de la muerte súbita, de las plagas y enfermedades, pero también el dios de la curación y de la protección contra las fuerzas malignas. Además, es el dios de la belleza, de la perfección, de la armonía, del equilibrio y de la razón, el iniciador de los jóvenes en el mundo de los adultos, protector de los pastores, marineros y arqueros. Artemisa, es la diosa griega de la caza, los animales salvajes, el terreno virgen, los nacimientos, la virginidad y las doncellas, que traía y aliviaba las enfermedades de las mujeres. Hermes, es el dios mensajero, de las fronteras y los viajeros que las cruzan, del ingenio y del comercio en general, de la astucia, de los ladrones y los mentirosos, y el que guía las almas en el inframundo, el Hades, y también es inventor del fuego. Perséfone, diosa de la fecundidad y la fertilidad de la tierra, es considerada la reina del inframundo. La teoría más conocida es que Hades raptó a Perséfone, llevándola al inframundo donde la convirtió en su reina. Otra versión indica que Zeus dio su consentimiento para que se ejecutara la boda, pues no deseaba conflictos con Hades. Dioniso, dios de la fertilidad y el vino, era el inspirador de la locura ritual y el éxtasis. Perseo, héroe de la mitología griega, es hijo de Zeus y Danae, la princesa de Argos, lo que lo convierte en un semidios. Es el gran héroe que puso fin a la vida de la temible medusa y utilizó su cabeza para convertir en piedra a sus enemigos. Heracles, héroe de la mitología griega, es hijo de Zeus y Alcmena, una reina mortal. Se trata del más célebre de los héroes griegos, el prototipo de la virilidad y el líder del orden olímpico contra los monstruos cetónicos. Su extraordinaria fuerza es el principal de sus atributos, pero también lo son el coraje, el orgullo y la virilidad, se le considera el ancestro de los reyes de Esparta. El término cetónico hace referencia a los dioses o espíritus del inframundo, por oposición a las deidades celestes. Helena, conocida como Helena de Troya o Helena de Esparta, es un personaje de la mitología griega cuyo nombre tiene el significado de Thea o Antorcha. Considerada hija de Zeus y pretendida por muchos héroes debido a su gran belleza. Fue seducida o raptada por París, príncipe de Troya, lo que originó la guerra de Troya. Minos, fue el rey de Creta, era hijo de Zeus. A pesar de tener una ilustre carrera en el más allá como juez del destino de las almas condenadas, rechazó a los dioses después de que éstos le dieran una señal para el derecho a convertirse en rey de Creta, lo más notable fue que ignoró los deseos de Poseidón, al decidir no sacrificar un impresionante toro blanco que emergió del mar. Esto enfureció tanto Poseidón que hizo que la esposa de Minos, Pacifai, se enamorara del toro, así, de su posterior cópula con el toro dio lugar al nacimiento de Minotauro. Las musas, en la mitología griega las musas eran divinidades femeninas y presidían los distintos tipos de poesía y música, así como las artes y las ciencias. Las musas fueron nueve y nacieron de nueve noches seguidas de amor entre Zeus y Nemo Cine, una de las titánidas. Por tanto, estas musas son las nietas de dioses como Urano y Gea. Ninfas, las ninfas en mitología griega son denominadas divinidades secundarias de la naturaleza, se encuentran en el aire, en el bosque y en el agua, son hijas de Zeus, a ellas se les podían hacer peticiones, aunque también podrían llegar a ser temidas, animales, caracterizadas por su gracia angelical, representaban la fertilidad y la vida, además de eso eran ellas quienes se encargaban de la crianza del hombre, los animales y de los hijos de los dioses. Estas mágicas criaturas curaban a los hombres, plantas y animales heridos, los acariciaban, eran bondadosas, inteligentes y radiaban alegría y amor. Para saber más detalladamente sobre cada uno de estos personajes, los monstruos cetónicos, las musas y las ninfas de la mitología griega, visita los vídeos en mi canal. Te va a encantar. Después de ver de manera muy resumida la descendencia de Gea, continuemos con la historia. Cronos temía que sus hijos pudieran amenazar su reino y destronarlo de la misma manera que lo hiciera con su padre Urano, así que decidió devorar a sus hijos, si bien su madre Rea logra salvar a Zeus aprovechando las sombras de la noche, llevándolo a la isla de Creta, en la cumbre del monte Ida, donde lo esconde en la profundidad de una caverna. Entretanto presenta a Cronos una gran piedra como si fuera el hijo, la cual devora de inmediato sin miramientos. Zeus crece en la selva, amamantado por la cabra Amalté. Ya adulto, busca a su padre Cronos a quien obliga a vomitar a sus hermanos y lo expulsa, arrojándolo a lo más profundo del universo, en la región que se extiende debajo de la tierra y de los mares, cumpliéndose de esta manera los temores de ser destronado de su padre. Posteriormente Zeus fija su residencia en el monte Olimpo, y unido a su hermana Hera comienza su reinado en una corte compuesta por sus otros hermanos junto a otros dioses. Sin embargo, tropieza con rivales, como los titanes, otros hijos de Gea y Urano, que habitan en el monte Otris. Los titanes tratarán de escalar el monte Olimpo, pero no pueden competir con el poderío de Zeus quien posee el arma de los rayos, con los cuales los arroja en los abismos de Tartaria, donde 300 enormes piedras aseguran que jamás podrán salir, lo cual va a simbolizar el territorio abrupto de Grecia. Finalmente, Zeus triunfa también sobre sus últimos adversarios, Tifón, el demonio de los huracanes, y los cuatro gigantes, Encelado, Hiperbios, Efialto y Polivotos, hijos también de Gea y Urano, que son encadenados bajo el Etna y otros volcanes, donde no cesan de gemir y agitarse, dando así explicación a los numerosos temblores de tierra en Grecia y a las fumarolas de los volcanes. Es de este modo, que el orden sucede al caos, y las fuerzas desorganizadas de la naturaleza quedan sometidas a una inteligencia superior. Zeus manda modelar en arcilla la figura de Pandora, la primera mujer, que es entregada al dios Epimeteo y de cuya unión nace el género humano. La primera generación de los hombres vivió en una edad de oro, en que conviven con los dioses, no tienen ansiedades, fatigas ni dolores, conservando permanentemente el vigor de sus cuerpos sin los achaques de la vejez, y pudiendo disponer de abundantes alimentos ofrecidos espontáneamente por la tierra. Gozaban de completa felicidad, y si bien eran mortales, al contrario de los dioses, la muerte les sobrevenía como el sueño. Los primeros hombres que murieron, fueron convertidos por Zeus en genios benéficos que vigilaban a los vivos, observaban su conducta y premiaban sus virtudes. La segunda generación humana, en cambio, vivió en una edad de plata, pero fueron seres bastante inferiores a los primeros. Eran holgazanes, y padecían una permanente estupidez infantil. Pero Prometeo, hijo de uno de los titanes y también titán, robó a Zeus el fuego que estaba reservado exclusivamente a los inmortales, y lo entregó a los hombres como emblema del progreso interminable. Así los hombres abandonaron su permanente quietud, pudieron salir de las cavernas y defenderse de los rigores del invierno, fundieron y forjaron los metales y de ese modo iniciaron el camino de su permanente mejoramiento. A la edad de la plata sucedió la edad del bronce, en la cual los hombres, convertidos en seres robustos y violentos, poseedores de armas de bronce, dejaron de lado a los dioses y ya no les rindieron honores. Iracundo, Zeus lanzó a Prometeo a la cumbre del Cáucaso, donde un águila se comió su hígado y desencadenó sobre la humanidad las aguas del diluvio. Todos los hombres perecieron, excepto de Eucalión, hijo de Prometeo y de su esposa Pirra, quien, cuando las aguas se retiraron, se granjeó el perdón de Zeus mediante honores y sacrificios, y obtuvo el perdón y la resurrección para la raza humana. A la edad del bronce siguió la edad del hierro, en la que aún nos encontramos, aunque todavía los hombres cuentan con la llama divina que les diera Prometeo, como medio de superar la adversidad, y gracias a lo cual, algún día un hombre logrará igualarse a los dioses y devolver a los hombres a la edad de oro. Próximo video, los dioses primordiales de la mitología griega. Te va a encantar. Para ver más videos de historia, mitología, filosofía o arte visita mi canal en la descripción del video.